Se pone el cuadro de Diego Armando Maradona besando la Copa del Mundo en aquel 1986. Alrededor del círculo central todos los jugadores, de defensores, de gimnasia de Mendoza, aplaudiendo al jugador más grande, más glorioso de toda la historia de nuestro fútbol. Obviamente que toda la terna arbitral hace lo mismo. Señoras y señores, estamos en la víspera del comienzo del cotejo, 17-08, 17-10, tiene que arrancar el partido. Yo le pregunto a mi comentarista qué partido espera en un ratito nada más. Se tira en la mitad de la cancha la camiseta número 10 de defensores de Belgrano con la leyenda de Maradona obviamente en la espalda. Y quiero escuchar el once del conjunto de Nardosa en la tarde del fútbol, en la tarde de la primera nacional del recorrido de ascenso y de área ascenso. Ambas camisetas. También la del conjunto del logo, Mendocino, también se pone ahí y se tira, dándola como ofrenda en esa mitad de la cancha al lado del cuadro del más grande. Señoras y señores, así forma el conjunto mendocino de Gimnasia. Muy bien señoras y señores, va a dar comienzo ya Ceballos a la iniciación de este partido. Ya estamos en horario, 32 grados, está siendo en Buenos Aires, va a comenzar el partido. De esta primera nacional retornarán después de ocho meses sin jugar oficialmente. Ambos conjuntos, defensores vestidos como marca su historia de rojo y negro con rayas verticales. Blanco y negro es el conjunto de Diego Pozo, como también tiene tendencia en su historia. Las medias blancas y negras, el pantalón negro, ese número atrás de rojo que llama la atención y nos ayuda a los relatores. Le damos gracias también. Se va a poner en marcha el partido. Ahora sí, todo en orden para Diego Ceballos que tiene la orden de la televisación. Señoras y señores, va a comenzar en el Bajo Belgrano. La historia entre el dragón y entre los lobos mendocinos va a dar la orden, pone todos sus cronómetros. Ahora sí, va a sacar defensores de Belgrano que en esta primera etapa va a estar yendo hacia el arco que tenemos a nuestra izquierda. Ahí donde está la bandera que dice Diego Eterno, Eterno e Inmortal, agregaría yo. Da la orden Ceballos, partido en mancha. Ya la va jugando Benigas con Aguirre, van abriendo hacia el izquierdo, la tiene el Lorito Jiménez. Mitad de la cancha, la bocha pasa por Sosa. Sosa en corto para Iván Nadal, que la pesa bien ante la marca de Garrido, haciéndole honor a Maradona, le terminan haciendo falta. Entre Santiago López y Santiago González hay tiro libre y es para el conjunto del dragón, que arrancó motivado, arrancó bien arriba. Y en 30 segundos ya tiene la primera pelota parada a su favor. Sosa en corto para Diego Mondino, pelotazo frontal del zaguero central, se va por un costado. La pelota nuevamente, el saque de manos lo hará el mencionado Nadal, que está activo en estos primeros minutos. El primero, en verdad, se cumple del juego entre defensores y gimnasia de Mendoza. Lo veo el topo de Irre, por el sector opuesto a donde viene la jugada. También está Benigas, tratando de pivotear y jugar con Lamas. También está Marquitos Jiménez, pero la pelota va para el jugador que hizo las instricciones inferiores en Boca. Ganaba bien de cabeza Diego Mondino, casi en la puerta del área. Le hacía Zapito hacia atrás y le tiraba al córner. ¡Tiro de esquina! Para defensores de Belgrano, que tendrá la primera pelota parada en su poder. Casi dos minutos de la primera etapa lo hará el Lorito Jiménez. Sector izquierdo del ataque en el área, esperando Martínez Montagnoli. También lo veo Goats, por detrás de todos aparece Benigas, haciéndose el distraído, con pierna zurda. Le dará Marcos Jiménez en el taller de remedio escalada. La pelota viene hacia el primer palo, con golpe de cabeza la sacaba. Nuevamente la defensa del conjunto de gimnasia, la pelota derivada nuevamente hacia un costado. Y tiro de esquina desde el sector izquierdo y lo hará Marcos el Lorito Jiménez. En el área lo espera Lamas, también lo veo a Sosa, que va muy bien de arriba, como lo hace todo el conjunto del dragón. Vendrá el centro de Jiménez. Ahora sí, bombeado el segundo palo. Ganaba bien de cabeza el jugador Nicolás Benigas. La pelota se iba cerquita del palo izquierdo de Tomás Jiménez. La gocha se pierde por la línea final. Isaac desde el arco para el conjunto de gimnasia. Saldrá desde el fondo el Lobo. La pelota ahora es del conjunto de gimnasia de Mendoza. Ganaba bien Iván Nadal haciendo y jugando en corto para Jiménez. Pero la perdía el Lorito en esta entrega. González jugó hacia la mitad de la gancha. López quería cambiar hacia el sector derecho. Ahí donde estaba Fernando Cortés. La pelota lo sobraba al atacante del conjunto mendocino. Saque de manos para el conjunto de defensores de Belgrano. Tres se cumplen de la primera etapa y yo me voy a estudios centrales con el señor Salvador Tucci. Y le doy la bienvenida a él. Félix Bryan, muy pero muy buenas tardes. Recordando que este partido corresponde a la zona B, campeonato de esta primera nacional. Tres y medio de la primera etapa, tiro libre. Para el conjunto del dragón ya lo hará. El jugador Martínez Montañero y la tira hacia adelante. Buscándolo al topito a Jiménez. Le ganaba bien pero estaba en outside. Invalidada la jugada. Saldrá desde el fondo gimnasia de Mendoza. No estaba en una posición lícita. El rosarino. Saldrá Jiménez con un pelotazo frontal. Cuatro minutos. Cero a cero hasta ahora, Brian. Bondino juega con Garrido. Hacia la mitad de la cancha del pelotazo venía buscando a Valentini. Ganaba bien Sosa. Jugaba hacia la izquierda con Nadal. Nadal buscándola a Jiménez. Jiménez con Aguirre. Sacaba bien la defensa del conjunto de gimnasia. La pelota hacia arriba. Buscándola bien Martínez Montañero y golpazo del defensor central. Hacia la mitad de la cancha venía la pelota. Buscaba Olivares. Jugaba con Jiménez. Hacia adelante con el topo a Aguirre. Nuevamente para Sosa. Al topo a Aguirre. Se iba metiendo dentro del área. Salía rápido Jiménez. Iba al piso. Pero sin falta. El arquero se la jugó como un defensor central. Estuvo atento Tomy Jiménez. Y salvó el primero de descensores, Brian. Y... Pero ese estiletazo que dio en la mitad de la cancha Sosa tratando de habilitar al topo a Aguirre fue venenoso, ¿no? Porque dejó un flanco ahí en la defensa central. Gimnasia increíble. Si no salía rápido Jiménez, claramente ida del topo a Aguirre el primero, Brian. ¿Vean? La bajaba bien Lentini, de espalda al arco. levanta la cabeza y juega con Santiago González le rebotaba el balón en el control perfilado a Santi y sacaba Nadal hacia la mitad de la cancha peleando la Lama dan el rebote del jugador de fintasia de Mendoza probado desde lejos, rebotaban Goats el rebote justamente le quedaba a Cristian Llama, no podía hacerse del balón agarraba a Nicolás Álvarez la pelota por el costado derecho de defensores del grano, jugaban corto lo venía buscando a su compañero Marcelo Lamas, quería rebotar la pelota en Zabaleta no podía, en la primera sí, en la segunda, ahora sí, venía el gochazo cambiándola de frente, encontraba Santiago González en la pelota nuevamente con Brian Zabaleta círculo central hacia atrás con Mundino vuelve a comenzar el Lobo Mendocino la pelota hacia la derecha, Oscar Garrido viene ante la marca atenta del jugador Juan Manuel Sosa era Marquitos Jiménez quien lo marcaba en verdad la gocha viene para Santi López hacia la izquierda viene para Lucas Garrido tres cuartos de cancha centro al área, ganaba Goats en el primer palo del ni babá, la pelota en Marcos el Lorito Jiménez, casi en la puerta de su área, la pisa, la masa se pone de espalda al arco y juega con Iván Nadal ahora sí, viene el pelotazo del zurdo nacido en Platense la gocha viene hacia la cerca del área de gimnasia de Mendoza no se pone colorado, Diego Mondino le saca un costado saque de manos, es para el conjunto del dragón lo hará Nadal buscándolo, lo veo a Venegas también Aguirre, se cumplen casi ocho de esta primera etapa, cero a cero estamos en el bajo belgrano, primera fecha de esta zona B del campeonato de la primera nacional la pelota le viene quedando al topo de Aguirre casi en la puerta del área la saca bien, Renzo Vera hacia el campo de defensores de Belgrano para que la vaya a pelear Lentini también Cortés ganaban en este, la soltaban hacia la izquierda la pelota viene para llama, puerta del área pega, le llama, le pegó por al lado por al lado del palo izquierdo de Giovini gran remate del exjugador de Newell con pierna zurda le dio casi entrando a esa puerta del área se salvó el conjunto del dragón le dio cruzado fuerte y no tan desviado pasó cerca realmente Brian hicieron el trabajo sucio de agarrarlo a Lentini Montagnoli y también a Gould y lo dejaron libre ahí a la espalda de Álvarez a llama increíble lo tuvo muy cerca realmente el conjunto mendocino pilotazo frontal de Giovini buscando la de cabeza venía el bicho Aguirre ganaba Renzo Vera la tiraba hacia el círculo central ahí la venía encontrando Sosa entre líneas el pase de era para Lamas Lamas para el topo Aguirre y ahí aparecía bien Diego Mondino la sacaba a un costado ahí tiró de esquina será desde el lado derecho para el conjunto de defensores de Belgrano que por la pelota parada de altura le digo que puede encontrar la primera situación de gol se terminó yendo me parece que al saque de banda cerquita de la línea del banderín del córner no terminamos de divisar por la televisión el saque de manos seguramente lo hará Nicolás Álvarez altura del área de gimnasia de Mendoza ahí es donde lo tiene agazapado defensores en el comienzo del partido al conjunto mendocino en el área está esperando Venegas también lo veo al bicho Aguirre al topo Aguirre por detrás de todos aparece Marcos el Dorito Jiménez prefiere tirarla al centro a la área saca Renzo Vera de cabeza en el primer palo complementaba Brian Zabaleta viene el negro jugaba hacia adelante pero ahí estaba bien plantado maravilla Olivares viene Olivares buen giro lindo en corto lo encuentra Nico Álvarez va a tirar el centro o no prefiero amagar levantar la cabeza y jugar en corto para Lamas cambio de frente de Lamas que va pasando por Vanigas casi en la puerta del área se perspira para Pateor pero no lo dejan entre dos lo quieren comer y no le pueden sacar la pelota bien el ex jugador de Quilmes termina derivando para Lamas cambio de frente no encuentra nadie Iván Nadal tres cuartos de cancha juega con el Lorito Jiménez nuevamente para Nadal que va a llevar hasta el fin de la cancha y tira al centro y está el gol centro de Nadal rebotaba en su marca que era Oscar Garrillo y se va al córner tiro de esquina para el conjunto de DF que le digo está muy cerca del primero de la tarde viene el centro de Jiménez para mí entró fue Gautz para mí entró Picoc en el travesaño luego en la línea pero en la línea adentro levanta las dos manos el ex jugador el flaco que jugó en la liga de Chile verificando Ceballos no sé con quién porque el juez de línea no lo vio de frente le dio con un bombazo con la cabeza créame tiene un pie en su cabeza en la frente el Gautz que tiene la gente 40 años tiene Luciano pero metió un sablazo con su cabeza que se incrustó en el travesaño para mí después picó adentro créame sin ver la repetición lo puedo decir la sacaron después los defensores de gimnasia pero ya nada valía el gol ya estaba seguro verifica Ceballos partido demorado 12 minutos fue gol de Gautz y el árbitro no lo quiere cobrar el envío llegó del lorito Jiménez y en el punto penal cabeció el jugador Gautz la pelota pegó adentro en la línea y no lo cobraron increíble el partido sigue señores sale del fondo Tomás Jiménez la pelota viene a ese costado derecho encontrando a Santiago González sacaba a Nadal la pelota en la mitad de la cancha Sosa abre nuevamente para Nadal tira el centro al área pero es pasado tan pasado que la pelota le termina derivando a Luquita Zagirres ahí está el Tucubairre que se va con pelota y todo hace devolver la pelota contra Venegas pero se termina yendo hay tiro de esquina sector derecho ahora será para Defe pero le digo Brian que fue gol entró la de Gautz ahora la garra maravilla de Olivares entra el corazón del área quería ganar de cabeza en este caso Martínez Montagnoli pero la sacaba Mondino rebota la bocha y se va hacia la mitad de la cancha ahí donde está Iván Nadal cambio de frente largo largo tan largo que se pierde por línea final Isaac desde el fondo será para el conjunto mendocino 13 se juegan ya tendría que ir arriba a Defe pero se lo dejo al comentarista muy bien ahora si la pelota va a jugarse en la mitad de la cancha va a dar Ceballos que está perdidísimo Ceballos como le habrían dado un grogui en la cabeza saldrá desde el fondo Tomás Jiménez y yo me voy a Estudios Centrales a preguntarle a Salvador Tucci lo que queda de la fecha y si vio la repetición Ceballitos Ceballitos le dijeron en una final de Copa Argentina luego de equivocarse si vio la repetición no fue gol bien Ceballitos en esta vamos con algunos partidos que se están jugando en la Primera Nacional por la misma zona si por la campeonato ya comenzó en 12 la primera etapa estudiante de Buenos Aires igual a 0 a 0 con Agropecuario casi 15 acá la bocha viene por el costado izquierdo la viene teniendo Luquita Zaguirre ahí está el tucutucu hacia adelante la pelota buscándola Fernando Cortés pero ganaba bien Nicolás Álvarez en la marca jugaba con Olivares pero la perdía entraba Fernando Cortés en acción tres cuartos de cancha ya plantado en campo de defensores de Belén no jugaba en corto para Llama Llama hacia atrás juega con Luquitas Carrizo tranquilo el conjunto mendocino ahora teniendo la pelota sabe que tiene mucho y es muy largo el trayecto del partido juega Renzo Vera pelotazo frontal buscándola dentro del área de defensores la sacaba con golpe de cabeza Martínez Montagnoli derivaban el Llorito Jiménez que quiere poner un poquito de astucia en el ataque del conjunto del dragón jugaba con Maravilla Olivares pase entre línea buscándolo seguramente al topo Aguirre que en esta no entró en acción no entendió la jugada la acompañó Mondino le quedó a Tommy Jiménez sale en 15 y medio el conjunto de gimnasia Brian y El Dorito Jiménez en el anillo central, la abre hacia la izquierda, lo encuentra Iván Nadal, levanta la cabeza al zurdito, juega en corto, lo viene encontrando bien a Lamas, pasa entre líneas, sac, buscándolo en el corazón del área, el topo Aguirre, sacaba con golpe de cabeza Mondino, complementaba Aguirre, Garrido, Garrido con Santiago González, media vuelta del mágico González hacia arriba, buscándolo a Lentini con golpe de cabeza, ganaba Martínez Montagnoli, la pelota se pierde por un costado, saque de manos, lateral, y es para el conjunto de Mendoza, 16 y medio, 0 a 0, DF y Gimnasia. Primera División, Copa Maradona, y vos de Central Córdoba, argañarás, la visita le gana 1 a 0 en Varela, Defensa y Justicia en 15, la primera etapa. Y acá 17, y por ahora el pescado sin vender, Ripoll. Venía por el costado derecho Banegas, casi metiéndose al área, salía, se hacía el tonto, lo marca de cerca Carrizo, juega con Maravillo Olivares, centro al área, pasado, pasadito, se termina perdiendo por línea de banda, saque lateral, nuevamente para Lobo Mengocino, lo hará Garrido, juegan 17, sigue 0 a 0, buscándolo a Lentini, la sobra a la pelota, la gana Martínez Montagnoli hacia adelante para el topo de Virre, golpe de cabeza de Mondino, rechaza la pelota, pero Sosa responde y juega con Venegas, casi en la media luna del área, se pone de espalda al arco y le hace falta, mirá, falta de Mondino, hacia el jugador de defensores, lindo tiro libre tiene el conjunto del dragón, Brian. Olivares, veremos, para mí es más para un zurdo, frontar al arco si tenemos como referencia los tres palos que está defendiendo Tommy Jiménez, que pone un millón de jugadores en esa barrera, porque está peligrosísimo, lo veo Olivares, también han mencionado Lorito Jiménez, Ceballo que pide que no se adelanten, 5 o 6 jugadores ponen esa barrera, llama la atención porque realmente son muchos, se quedan en un costadito ahí el topo de Virre, lo va a marcar uno, tiene dos para una sola marca, increíble, para mí le pega el topo a Virre, ¿qué quiere que le diga? 19, viene el topo, barrera, el rebote para Olivares, por arriba, por arriba del travesaño, fue a parar donde está la bandera de Maradona, Diego Eterno, saque desde el arco y es para el conjunto de Tommy Jiménez. Casi 20 de la primera etapa, golpe de Jiménez buscando la cabeza, Adelentini, con el pecho Lorito Jiménez, juega con Olivares, Olivares con Sosa, limpia bien Sosa, increíble para Lorito, este para Iván Nadal, sector izquierdo de su ataque, se va con pelota y todo para mí Nadal, se termina yendo y haciéndole falta encima a Oscar Garrido, ahí saque de manos para el conjunto del Lobo, terminó cobrando la infracción el árbitro Diego Ceballos, ¿por qué Nadal está desenfocado? ¿Saldrá desde el fondo el conjunto de Diego Pozo? Yo le pregunto al señor Salvador Tucci, ¿qué está pasando en el mundo del fútbol? Hay gol de Agropecuario a los 17, la primera etapa, Rosales, la visita Agropecuario, Casiuncaseros, vence 1 a 0, Estudiante Félix. Y acá Lentini la baja bien, pivotea y juega con Zabaleta, ahí está el negro, juega hacia la izquierda, lo encuentra Lucas Carrizo, centro de Carrizo a la área, sacan el primer palo Goals, el rebote le vuelve a quedar a Santi López, López con Lentini, linda pared, lo encuentra Garrido, sector izquierdo, centro por lo bajo, y salta Martínez Montañón y despectuosamente termina complementando Lamas, la pelota se pierde por un costado y saque de manos, mitad de la cancha, para el conjunto mengocino, se cumplen casi 21, 0 a 0 en la casa del Dragón, Brian. Se iba Cortés con pelota y todo, lo acompañó Anico Álvarez, saque de manos para el conjunto de defensores, que es en casi 22. Bueno, sumándome a lo que decía Brian, dos equipos que terminaron muy bien hasta lo que fue la suspensión por la pandemia, Atlanta y San Martín de Tucumán perdieron sus encuentros ayer, Atlanta 2 a 0 en Villacrespo ante Platense, transmisión de ascenso, y hoy temprano por la mañana, transmisión de recorrido de ascenso, Tigre de visitante venció 1 a 0 en la Ciudadela. Acá la tiene Carrizo, monopoliza la pelota en este momento a Gimnasia de Mendoza, juega con Brian Zabaleta, ahí está el negro, con Llama, Llama con centro al área, no prefiere cambiar de frente, para Santiago González, no podía ante la marca férrea de Juan Manuel Olivares, que se iba con la pelota y todo, saque de manos para el conjunto de Gimnasia de Mendoza, altura del área de DF, ahí es donde tiene la pelota parada del conjunto de Diego Pozo, en el área esperando Fernando Cortés, también la veo a Ramón Lentini, Cristian Llama que aparece por detrás de todos, pero no se desespera el conjunto mendocino, va a esperar su oportunidad, lo va a tener seguramente, juega para Santi González, hace un lindo caño en un rodeo ante la marca de Nadal, tira el centro por lo bajo, pero viene encontrando Olivares, pelotazo frontal, ahora sí la viene teniendo maravilla, sector izquierdo, juega con el topo Aguirre, ahí está el Rosarino, prefiere parar, frenar, mirar el lugar y jugar, cambiar hacia la derecha para Sosa, lo complica, la gana Lentini, se la va llevando el conjunto de Gimnasia de Mendoza, adentro del área Lentini, le pega por lo bajo, cruzado, fuerte y desviado, con la pierna zurda le dio el 9, se perdió por línea final, esperaban todos su oportunidad, prefirió patear al arco, el exjugador de Chicago, saldrá desde el fondo el conjunto de Giovini, Brian, Brian dice, estemos atentos, hay que estar atentos, porque en 20 de la primera etapa, Acasuzo, igual a 0 a 0 con Argentino de Quilmes, pendiente de la etapa anterior de la B Metro, porque de este resultado de este encuentro, depende cómo queda definida una de las zonas de la B Metro. 24 ganaba con golpe de cabeza, Cristian Llama, casi en la puerta del área del EFE, en las alturas ganaba el exjugador de Catania, pero le terminaba quedando a Giovini, pelotazo frontal del arquero, en el sector derecho la viene teniendo el Lorito Jiménez, que ahora cambió de posición con Olivares, hacia la mitad de la cancha viene para Lamas, Lamas con Olivares, salía bien Mondino en esta, la cocha le queda a Santiago González, jugaba con Zabaleta, se equivocaban en la entrega, la consigue nuevamente el conjunto del dragón, el Lorito Jiménez la pierde, ante la manta de Santiago González, y se va como una tromba, por el sector derecho levanta la cabeza, lo cambia de frente, lo encuentra Lentini en la puerta del área, la deja pasar el tanque, se va hasta el fondo, hasta el confín de la cancha, y saque lateral para el conjunto del gimnasio de Mendoza, en el camino pegó en Gauts, la viene encontrando Luquitas Carrizo, tres cuartos de cancha, juega para Zabaleta ahora hacia atrás, lo encuentra Santi López, López con Lucas Carrizo, sigue y sigue con la pelota del conjunto mendocino, Zabaleta centro a la área, sacaba bien Martínez Montagnoli, el rebote les queda al jugador de gimnasio de Mendoza, que pateaba en la puerta de la área, Giovinni, Giovinni se queda con la bocha, el remate había sido de Santiago González, lindo, le había dado con pierna zurda, pero el arquero fue más eficaz, estuvo bien el uno del conjunto de EFE, Brian. Cortés, la cambia de frente, encuentra por el sector derecho, limpió bárbaro por Oscar Garrido, levanta cabeza, el número cuatro que tiene el conjunto de gimnasio de Mendoza, pasa entre dos, va y hasta el confín de la cancha, prefiere parar, ahora sí, linda gambeta, linda finca, ante la marca de Iván Nadal, prefiere jugar hacia atrás, lo encuentra Santi, el mágico González, el mágico con llamas, sector derecho, del ataque del conjunto de gimnasio de Mendoza, espera pacientemente el conjunto del dragón, la pelota viene hacia atrás, la encuentra Garrido, Garrido en corto para Santiago González, González para Zabaleta, cambio de frente para Lucas Carrizo, lo marca de cerca Olivares, prefiere no tirar el centro, juega en corto, para Zabaleta, nuevamente para Lucas Garrido, se equivoca casi Renzo Vera, estaba espetante, el topo Aguirre, no le pudo tomar la pelota, juega Jiménez, sale con Mondino, anillo central, viene la pelota, la viene teniendo Santiago López, levanta la cabeza y no ve a nadie, pide que se acerquen, y así lo hace muy bien, el jugador Fernando Cortés, que ahora cambia de frente, lo encuentra Luquita Zabirre, tres cuartos de cancha, la bocha de gimnasia, Mendoza, sector izquierdo, centro al área, lo encuentra Lentini, con golpe de cabeza, Lentini, la pelota lo sobró, Martínez Montagnioli, casi en la puerta del área, chica, y Ramón, Ramón que hoy está todo tenido de blanco, le dio un testazo, con su propia frente, que pasó muy cerca, del palo izquierdo de Giovini, se salvó defensores, ya parece, está más cerca el conjunto del lobo, Brian. ¡Gol de Centro de Córdoba! ¡Vamos con ese gol! ¡Gol de Centro de Córdoba, Riaño, la visita 2, defensa y justicia 0. Y acá el centro venía de Nicolás, Álvaro es alto, alto, el remate, se fue por línea final, se perdió, esperaba a Venegas, también lo veía el topito a Virre, la pelota se pierde por línea final, el 28, 0 a 0, DF, gimnasia de Mendoza, por ahora parejos, si veamos con las tarjetas, es piña y piña, le digo que está muy parejito, Brian. ¡Gol de Acasuso! ¡Vamos con el gol de Suso! Rojas 1 a 0, Acasuso, ante Argentino de Quilmes. Y acá estás viviendo por recorrido, ascenso y también área ascenso, coproducción, el partido entre defensores de Belgrano y gimnasia de Mendoza, que hasta ahora, en 29 empatan 0 a 0, ganaba bien Cristian Llama, a mitad de la cancha, a sector derecho, se perfila de derecha a izquierda, patea desde afuera, le pegó! ¡Oh! Giovini, 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 increíble del arquero, se le metía, se le colaba por su palo izquierdo, se estiró el ex arquero de comunicación y sí llegó, pero qué lindo remate de Cristian Llama, encendido el pelado, Brian. ¡Sacan a la pelota, le deriva el Dorito Jiménez, en su campo todavía la tira hacia adelante, buscándolo al topo, Aguirre, rebota en la espalda, cuando se iba solo, mano a mano, ante el arquero Jiménez, la gana la defensa de gimnasia de Mendoza, Carrizo, juega con Zabaleta, ahí está el negro, el flaco, encuentra por el sector derecho, ahora a Llama, se ha tirado por este lado Cristian, cambio de frente, lo encuentra Lucas Carrizo, casi en el vértice del área, a sector izquierdo, tira al centro, al área, gana en el primer paro Goats, el rebote deriva para Maravilla Olivares, Olivares juega con el Dorito Jiménez, estos dos entienden y juegan bien, hacia la derecha el balón, viene para Nicolás Álvarez, levanta la cabeza, el defensor lateral de 30 años, juega en corto, lo encuentra a Sosa, Sosa con el Dorito Jiménez, nuevamente para el Ed Suracán, levanta la cabeza al número 5, y hacia adelante lo ve al topo Aguirre, que va al espacio, pero tanto espacio no había, porque se pierde por línea de banda, ahí saque lateral para el conjunto de gimnasia de Mendoza, 30, 0 a 0 en la casa del dragón. Con la victoria parcial hasta el momento de Acasuso, está entrando a la zona campeonato, relegando a Guayurquiza a la zona revalida 2. 31, se queja Vera con el asistente número 1, veremos qué pasa, partido demorado, el saque de manos lo hará Lupita Carrizo, espera a Lentini, también lo veo a Cortés, ya se pondrá en marcha nuevamente el balón. La bocha viene para Zabaleta, largo el bochazo, buscando a Lentini, que no puede ganar, el rebote es del topo Aguirre, tres cuartos de cancha, viene el peladito, el rosarino quiere profundizar, y gana con golpe de cabeza Renzo Vera, el rebote deriva en el sector derecho, Nicolás Álvarez pasa a Linda Finca, en corto lo encuentra a Maravilla Olivares, cambio de frente para Iván Nadal, desactiva la bomba, bien Mondino, complementa Llama, la va tirando por el costado, izquierdo, lo encuentra a Luquitas Aguirre, que estaba como un delantero más, la pelota la tira al área, lo encuentra Cortés, la para Cortés, y se le fue largo, el control al número 11, y la saca como puede, entre Gouz y Giovini, la pelota deriva en la mitad de la cancha, casi 32, qué mal que estuvo Cortés, flojo, tenía que patear de primera, mucho tiempo para pensar, y realmente que no tuvo un control preciso de la pelota, Brian. Así es, partido demorado, un 32 minutos, la tele no vuelve a pasar, lindo centro de Luquitas Carrizo, con el sector izquierdo, Fernando Cortés, que tenía todo para definir de primera, en la puerta del área, Créame, no pudo definir, la quiso parar, el control se le fue largo, y ahí sí, apareció Gouz, que jugó con Giovini, la pelota derivó en la mitad de la cancha, ya parece mejor, ahora, Cristian Llama, que espera un costado afuera de la cancha, el partido se retoma en 33, con un pique, con un bote a tierra, ¿no? Se llamaba así antes, Brian, esto. Bueno, Renzo Vera, pelotazo frontal, encuentra la pierna izquierda, de Montagnoli, juega con Lamas, esta para Lorito Jiménez, se equivoca en la entrega, el loro, la encuentra Cristian Llamas, entre niñas, el pase a Lentini, dentro del área, Lentini, cuando definió para Giovini, la cacheteó Giovini, le dio bien, le dio bien, Créame, Lentini, entrando al área, le pegó como de cachetada, y Giovini, le dio con la mano derecha, y paró la acción, terminó completando Gouz, y la pelota derivó en la mitad, de la cancha, cerca, cerca el conjunto de gimnasia, Brian. Y la... La acción. El anillo central de la pelota es de Zabaleta, la pierna zurda, abre hacia la izquierda, lo encuentra Luquita Carrizo, tres cuartos de cancha, prefiere jugar hacia atrás, lo viene encontrando a Santiago López, este juega con Zabaleta, Zabaleta el pase entre líneas, ahora sí para Santi López, la abre hacia la derecha de su ataque, lo encuentra a Cristian Llama, lo marca de cerca Iván Nadal, pero no puede sacar la pelota, tira al centro el corazón del área, ahí es donde estaba Cortés, gana con golpe de cabeza Álvarez, haciendo el relevo, la tira el córner, córner, tiro de esquina para el conjunto de gimnasia de Mendoza en 35, lo hará desde la izquierda seguramente Lucas Carrizo, Salva, tenemos algo por ahí. Sí, novedades en la Premier League, usted que Brian, usted y Brian relatan fútbol de todos lados, gol de Wolverhampton, le gana 2 a 1 al Arsenal, en 25 de la segunda etapa. El córner vendrá desde la izquierda, Santiago González, lo va a dejar seguramente a Cristian Llama, se ponen los dos con la pelota, acomodándola, en el área esperando a Mondino, en el punto penal lo veo a Zabaleta, por detrás de todo aparece Renzo Vera, con pierna zurda, le da la llama, el centro del primer palo, la sacaba bien Álvarez, complementaba a Gautz, la pelota deriva en la mitad de la cancha, ahí lo viene encontrando, a quien había creado como último nombre, que era Santiago González, la bocha viene para Lucas Carrizos, tres cuartos de cancha, encuentra por el costado izquierdo ahora, al exjugador de Arsenal, el pelado llama, que es lo más clarito que tiene el conjunto del globo, la bocha hacia atrás para Mondino, cambio de frente, encuentra Oscar Garrido, en la mitad de la cancha la pelota, es del conjunto mendocino, viene hacia atrás para Tommy Jiménez, ahora sí el pelotazo frontal que llega, si va por un costado se pierde por línea de banda, ahí saque lateral y es para defensores Brian. ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso! La abren por la izquierda, le encuentran a Luquita Carrizo, ahí está, viene bien metido Luquita Carrizo, todavía en su campo, prefiere jugar en corto, lo vienen encontrando a Santiago López, juega con Zabaleta, me gusta mucho Zabaleta, ¿qué quiere que le diga? El zurdito me puede, ¿vio? Renzo Vera, ahí está el jugador nacido en Paraná, entre ríos, juega con Luquita Carrizo, se entra al corazón del área, ganaba llama de cabeza, y no le podía quedar a Lentini en el punto penal, no se estiró de más el tanque, y no llegó, el que sí apareció es el 1, de defensores de Belgrano, que se quedó con la bocha, la tenazó, la cuerpeó, la ganó Giovini, y se queda para siempre con lo más sagrado, saca hacia la otra punta, donde estaba la defensa de Gimnasia de Mendoza, con golpe de cabeza, Diego Mondino lo sacó a un costado, ahí saque de mano, si es para el conjunto de DF, 37 y medio, señoras y señores, 0 a 0 en la casa del dragón, el saque de mano lo era Nadal, esperando en el área, lo veo, el topo Aguirre, también está Venegas, esperando casi en el punto penal, el Lorito Jiménez, entro a la área, no podía ganar Vanegas, Venegas no podía, y sacaba como podía Mondino, el rebote, le vuelve a quedar a defensores, la meta dentro del área, el topo, el Lorito Jiménez, buscándolo seguramente, Iván Nadal, la sacaba como podía, con cara de asustado, la defensa del conjunto de Gimnasia de Mendoza, saca a Cristian Llama, sector derecho de su ataque, juega con Santiago González, hacia la izquierda, la pelota viene para Fernando Cortés, basta el confín de la cancha, el número 11, tirará al centro, no, prefiere parar, mirar el panorama, lo ha marcado de cerca Álvarez, juega hacia atrás, con Lucas Carrizo, este para Brian Zabaleta, ahí está el número 5, que tiene el conjunto de Gimnasia de Mendoza, juega mente para Cortés, Cortés lo encuentra Santiago González, el pase para Cristian Llama, se equivoca, la fanó bien Olivares, y se va, bien Olivares, lo corta, justo Santiago López, le saca la bocha, y juega con Guerrido, sector derecho, ahí está el 4, lo marca de cerca Nadal, prefiere jugar hacia atrás, lo encuentra Cristian Llama, lo marca de cerca Olivares, tira un caño entre la marca de Nadal, y no prospera, gana el chueco Nadal, levanta la cabeza, y con un bombazo, la tira hacia el campo, de Mendoza, gana con golpe de cabeza, Mondino, el rebote le queda, Maravilla Olivares, la tira a la puerta del área, donde estaba Benigas, le pega a Benigas con un bombazo, y Jiménez, 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 la tira al córner, qué lindo, fuegazo, que tiró, el jugador, número 9, que tiene defensores de Belgrano, casi en la puerta del área, llegó el centro, de Maravilla Olivares, la dejó picar una vez, le pegó de lleno, le dio bien con los cordones, y Jiménez al córner, tiro destino, a sector izquierdo, en 39-10 para defensa, defensores de Belgrano, que está cerca del primero, lo hará el Lolito Jiménez, con pierna zurda, esperando en el área, Martínez Montañini, y también Gauz, viene el centro al área, la saca Mondino, rechaza como puede ahora, complementando Santiago López, el rebote le viene quedando ya, al jugador Maravilla Olivares, juega en corto, lo encuentra Nicolás Álvarez, centro de Álvarez al área, pasa por delante de todos, el rebote le queda al topo, Aguirre, y por arriba, por arriba del travesaño, se va, el pelotazo con pierna zurda, del Rosarino, le dio el zurrazo fuerte, pero, pero la pelota no quiso entrar, parece que está endemoniada, en la tarde, del bajo Belgrano, primero lo tuvo Belgrano, luego el topo Aguirre, pero sigue 0-0, ahora ya. Gol de Defensa y Justicia, vamos con ese gol, Merentiel descuenta, Central Córdoba está ganando 2-1, en el entretiempo, victoria, 1-0 en Italia, en la Serie A, con gol de Insigne, el Napoli, dedicado a Diego Armando Maradona, le gana el clásico, porque este partido sí que es clásico, Napoli 1-0, Roma 0, y acá 0-0, saca desde el fondo Jiménez, ya se arreglaron, parece, los auriculares del árbitro del partido, estuvieron ahí metidos, en eso con el cuarto árbitro, Brian, ¿no? Luciano Gouds juega, lo viene encontrando a Olivares, en corto para Lama, se equivoca en la entrega, al ex jugador de Bronda Drogé, y deriva en la contra, para Lupita Carrizo, que va hasta el fondo, levanta la cabeza y juega hacia atrás, lo encuentra Cortés, Cortés con Llama, Llama con Zabaleta, la abre hacia la derecha, lo encuentra a Azcar Garrido, viene Garrido, pasa ante la marca de Iván Nadal, el centro al área, rebotaba en el camino, en Lorito Jiménez, y complementa, con golpe de cabeza a Sosa, le queda la bocha al topo Aguirre, Aguirre con Álvarez, sector derecho, ahora sí, para Maravilla Olivares, para, frena, mira el panorama, y juega hacia la derecha, lo encuentra a su compañero, el topo Aguirre, centro al área, rebota en el camino, en Carrizo, y complementa, entre Mondino y Vera, la pelota, pase a la mitad de la cancha, el balón, le queda a Sosa, Sosa con el Lorito Jiménez, nuevamente para Sosa, ahí está el exferro, abre hacia la derecha, lo encuentra a Nicolás Álvarez, que juega nuevamente con Sosa, Sosa entrega para la llegada, de maravilla a Olivares, Olivares en corto, lo viene encontrando a su compañero, el topo Aguirre, que se equivoca, le queda a Carrizo, que juega con Vera, nuevamente para Carrizo, y ahora sí, viene el bochazo, hacia la mitad de la cancha, tratando de encontrar a Cortés, Cortés que pierde ante la marca de Lamas, juega hacia adelante, hace rebotar el balón, en Lucas Aguirre, la pelota se va por el saque de banda, saque lateral, que se da para defensores en 42 y medio, lo hará Álvarez, buscando en el área Aguirre, también lo veo a Venegas, le queda a este último, no le podía chafar la pelota, el Lorito Jiménez, para encontrarla al topo Aguirre, igualmente ahora la tiene Olivares, hace un giro perfecto, que juega con Nadal, nuevamente para Olivares, no pudo hacer el caño a Mondino, si no aparecía solito y solo, el Lorito Jiménez por la izquierda, la contraora de gimnasia, se viene haciendo de derecha a izquierda, llama, viene la marca Sosa, complementaba Lamas, entrega a Nadal a su arquero, que salía como un fuerte remate, que en el camino rebotaba, parecía en el tío, bueno, no rebotó en nadie, saque de mano, si es para gimnasio de Mendoza, 43, 0 a 0, resultados que le importan, y mucho a Gustavo Gutiérrez, del femenino central, le gana 1 a 0, defensor de Belgrano, mismo resultado para Independiente, que le gana a él por venir, la pelota es de llama, de espalda al arco, le gana bien, la posición con presencia, y facultades parece en eso, de Nadal, jugaba con Sosa, pilotazo frontal, buscándolo al topo, Ezequiel Aguirre, ganaba bien ahora, Renzo Vera, que se queda con la bocha, casi en el banderín, el corden, sector derecho, da un giro, la revienta, juega hacia adelante, encuentra a Lentini, en el camino a llama, iba al piso Martínez Montagnoli, y el árbitro terminaba cobrando, me parece que una posición inhabilitada, del jugador Mendozino, saldrá desde el fondo, el conjunto de defensores de Belgrano, 44 se cumplen de la primera etapa, 0 a 0, el dragón y el lobo, Brian. Muy bien. Mucho calor, en la capital de Buenos Aires, casi 32 grados, y los jugadores en el medio, de la caldera, igual, de lo más lindo, de lo más mágico, en el campo de juego, la bocha le queda a Álvarez, jugaba hacia adelante, lo quería encontrar, al jugador Nicolás Venegas, ganaba Mondino, la tiraba hacia la mitad de la cancha, derivaba en el anillo central, ahí ganaba Olivares, que con un caño, perforaba a líneas, y jugaba con el Lorito Jiménez, Jiménez lo encontraba por la izquierda, y va a Nadal, va a Nadal, pero no va a llegar, aunque se exija, el chuequito, se pierde por línea final, ahí saque desde el arco, para gimnasia de Mendoza, ¿cuántos más se van a jugar? Iremos hasta los 47, ya el primero, de esos dos que agregó Ceballos, salga desde el fondo, Tommy Jiménez, que parece que no quiere saber nada, con seguir jugando, se pone tranquilo, el arquero Mendocino, de 22 años, esperando Lentini, también Cortés, y es Lentini, parece el arquero, la bocha hacia el área, de defensores del grano, gana con golpe de cabeza Lentini, si la llevaba la arremetida, Cortés se mete al área, Cortés lo marca Nadal, y atrás para mí con penal, el árbitro no lo ve así, la agarra Gaut, y mete un brentazo hacia delante, lo quiere encontrar a Venegas, pero gana la posición Diego Mondino, la saca a un costado, saque lateral, se da para el conjunto de Edefe, que empata 0 a 0 en casi 46, quedó en el área Cortés, que está como loco, pidiendo que sea penal, la jugada anterior, la encuentra Lamas, abre hacia la derecha, con Álvarez, mitad de la cancha, sector derecho nuevamente, para Marcelito, Marcelito entre niñas, para el topo Aguirre, Aguirre lo viene encontrando, a su compañero, Sosa, abre hacia la derecha, viene para Álvarez, Álvarez concentra el corazón del área, ¡ganá Venegas! Y la pelota pasa cerca, del palo derecho de Jiménez, lindo, lindo cabellazo, frentazo, casi en el punto penal, del misionero Venegas, la pelota se pierde, por línea final, saldrá del fondo, gimnasia de Mendoza, ganó otra vez en las alturas, el Ed Gilmes, Brian. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay falta al jugador Maravilla Olivares, saldrá Iván Nadal, que queda sentido en el piso, cuando iba a dar el remate, cuando Ceballos dice, que se terminó, se acabó la primera etapa, se quedó ahí, un poquito peleando, Iván Nadal con Lentini, se van a quejar con el cuarto árbitro, el árbitro dice que no dramatice la situación, se terminó la historia, en este primer tiempo, le baja el telón, Diego Ceballos, el telón al primer tiempo, cero a cero, DF y gimnasia de Mendoza, en recorrido ascenso, y también en área ascenso. Se acabó la historia, de este primer tiempo en el Bajo Belgrano, cero a cero, están en esta primera fecha, de la zona B del campeonato, de la primera nacional, pero para entender un poco lo que está pasando, para que vos puedas poner en tu cabeza, lo que acaba de acontecer en la primera etapa, tenemos la voz autorizada, de Brian Ernesto Ripoll, que esto dice. Una primera etapa que ha sido muy entretenida, por lo menos para lo que estamos permitiendo aquí, desde el campo actuales, en el cual, tanto los pensores como gimnasia, han llegado con muchas facilidades, en ambas áreas. Falta de precisión, falta de determinación, por parte de los dos equipos, lo hemos visto, con muchas ocasiones de gol, con un defensor y des, como arma principal, en territorio ofensivo, lo tuvo, al topo Aguirre, a Benegas, Aguirre siempre desbordando, desequilibrando, lo sostuvo de manera permanente, a Locas Carrizo, y agarrido, sobre el lado derecho, los dos locales, del conjunto visitante, de Gimnasia de Mendoza, y por parte, de la visita, para mí, de lo mejor, Cristian Llama, uno, de los, medios campistas, que mejor, armada la jugada de gol, mejor asistida, a Lentini, que a Fernando Cortés. Jugadas de gol, hubo varias, muchas desperdiciadas, por parte de los dos, a los dos minutos, arrancado el partido, en un centro, de Jiménez, otro, de los hombres importantes, en el córner, a posición de Venegas, que cabecea, cerca, del palo izquierdo, le faltó precisión, ese cabezazo, mejor ángulo, pero de inmediato, a los ocho, con un remate, de Llama, avisó Gimnasia, tras un, una buena sociedad, entre Lentini y Cortés, asistieron, asistió, Lentini, al 10, de Gimnasia de Mendoza, a Llama, que remató, al ras del suelo, un partido, que, se volvió parejo, como un partido, de ping pong, la pelota, cruzada, la mitad de la cancha, de un lado al otro, con tramos, de dominio, por lo menos, en los primeros 15, por parte de defensores, y en los segundos 15, de la primera etapa, por el lado de Gimnasia, ya para los 26, en una acción, de pelota aérea, Lentini, cabeceada con soledad, sin precisión, a metros del palo izquierdo, un cabezazo, que, le faltó, más ángulo, mejor dirección, ya para los 29, avisaba, el conjunto, mendocino, con un, remate, rabi, de, Cristian Llama, del número 10, ya sobre el final, lo fue nivelando, el conjunto mendocino, al encuentro, buen remate, un buen bombazo, al ángulo izquierdo, en el cual, Giovinni, con mucha, personalidad, y reflejos, logra taparlo, y ya sobre el, sobre el final, una asistencia, otra vez, de Llama, a posición de Lentini, que ingresaba, en el área menor, se iba mano a mano, con el guardaballa, del dragón, con Giovinni, y Lentini, que define mal, torcido, se nubló, a la hora de definir, muy débil, un remate que, no, lo lastimó, al conjunto, local, y la última, más clara, que hemos observado, con un, una volea, un cañonazo, de Venegas, sobre los 38, una volea, fantástica, por parte, del centro delantero, de Defensor del Grano, con la cual, Tomás Jiménez, logra, desalojar el balón, a la zona del córner, partido parejo, esperábamos más goles, por parte, de los dos equipos, pero el resultado, es justo, Félix. Muy bien, señoras y señores, hasta ahí, el análisis, de esta primera etapa, de Brian Armesto Ripoll, en lo que ha sido, defensores, y gimnasia de Mendoza, esperamos un segundo tiempo, a tono, me faltaron los goles, pero realmente, que ha sido, muy linda, la primera mitad, Brian. Muy importante, llegamos a los goles, una deuda, que hubo ganado, el dispuesto, el día sábado, y luego, la segunda parte, son, y después, el buen objetivo, y luego, nos dieron, tanto, para poder, hacer goles, pero bueno, no, no se dio, todos los goles, así es, señoras y señores, nos vamos, obviamente, a la pausa, y luego, con la voz, de Salvador Tucci, con todo lo que está dejando, el mundo del fútbol, en esta fecha, atípica, con todo lo que ha sucedido, en esta semana, enseguida volvemos, no te vayas. doce. 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 La segunda mitad entre defensores y Ignacia de Mendoza Ya los equipos en el campo de juego sacará el conjunto del Lobo En esta segunda parte sin cambios me parece por lo que he visto Brian Señoras y señores se vendrá el pitido de Diego Ceballos Y el segundo tiempo que se pondrá en marcha 0 a 0 la historia en el Bajo Belgrano Ya hemos vivido ayer a través de área ascenso La victoria, la gran victoria de Platense frente a Atlanta Y hoy arranca una nueva historia Enseguida vamos a estar repasando toda la zona Campeonato, revalida ¡Da la orden Ceballos! Y el partido en marcha Juega el conjunto de gimnasio de Mendoza Hacia atrás venía el balón para Tomás Jiménez Pelotazo frontal Hacia la mitad de la cancha la bajaba bien con sabiduría Cristian Llama hacia el círculo central Buscaba Santiago López Entre líneas lo encuentra a la llegada de Fernando Cortés Viene Cortés, se perfila para tirar el centro de derecha Sacaba en el primer palo Montagnoli El rebote le vuelve a quedar Ahora Santiago González Pateaba con piernas zurda Y Giovini Giovini se queda con la pelota señores Tuvo la primera en el amanecer del segundo tiempo El conjunto mendocino, Brian Viene por la segunda en el amanecer del segundo tiempo Llegaba a Venegas Quería tirar un caño Casi en la línea final a Renzo Vera Se le queda con la pelota al de Paraná Sacaba con un pelotazo con pierna zurda Lo tocaba la pasada un jugador de defensores de Belgrano Quedó sentido en su botín También el jugador del dragón Para mí es tiro libre Y será para el conjunto visitante Dos jugadores tendidos Me parece que uno es Olivares El número 10 Maravilla Olivares El número 8 en realidad Ya están mejorando Un poquito mejor Pero fue fuerte Olivares frente A ver a Brian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, sí, al mínimo La saca Álvarez Hacia el área Viene el remate Sacaba con golpe de cabeza Vera Rechazaba Carrizo El rebote Queda en la mitad de la cancha La bocha la tiran Adentro del área Buscándolo Veniega Salía bien Jiménez La atrapa Como un jugador de básquet Se la queda Y la embolsa Y vuelve a comenzar Con Garrido En casi tres minutos Empieza a inhalar Una acción El conjunto de Gimnasia de Mendoza Con la llegada De Santiago González Hacia atrás para el Carrido Ahí está Luquita Cambio de frente Quiere encontrar a Luquita Carrizo Carrizo con la pelota Tres cuartos de cancha Viene con Cortés Ahí la viene teniendo Fernando Juega El pase entre líneas Es para López Otra vez para Cortés Ábrese la derecha Lo encuentra Garrido Ahí la pelota Le va quedando a Llama Tres dedos de Llama Dentro del área Y lo encuentra Garrido Y la deja salir bien Giovini Era buena La intención Mala la ejecución Porque le dio de lleno Y le dio muy fuerte El exjugador de Catania Brian Centro al área De Olivares Rebotaba Embera Que había salido A hacer la contención A Luquita Carrizo Rebota En el de Paraná Y el saque de manos Es para el conjunto Del Dragón Cuatro Se cumplen De la segunda etapa Cero a cero En el Bajo Belgrano Nos aceptamos Primera fecha De esta zona Campeonato B Con el arbitraje Ahora De Ceballos Empatan en tablas Los conjuntos Del Dragón Y también de Gimnasia En Mendoza El centro Llegaba para Gou La peinaba El número 2 Le quedaba en el camino A Venegas Venegas con la llegada Ahora de Iván Nadal Va hasta el confín De la cancha Tira el centro Por abajo Y por arriba Del travesaño El remate de lleno Le dio con la derecha El topo Aguirre La agarró muy de abajo El remate bien arriba Saque desde el fondo Para el conjunto De Mendoza Linda llegada De frente y al arco Para el conjunto Del Dragón Brian 5 la infracción Era desde el piso Del jugador de defensores Del grano La pelota parada Será para el conjunto Mendocino Veremos que cubra El árbitro Ahora si Será llama En tres cuartos De cancha Sector izquierdo Si tenemos como referencia El arco Que está defendiendo En este momento Sebastián Giovini Vendrá el remate Del número 10 Del conjunto Mendocino En el área Esperando Mondino También lo veo a ver A todos parados En la media luna Del área Del Dragón Detrás de todos Aparece Ramón Lentini Ahí también está Santiago González Ven en el centro Rebotaban la barrera Increíble Pone uno Y rebota en él Y le tocan la mano Encima Y le pone amarilla Al topo aguirre Me parece que Vendrá la infracción Le pide un tiempito Le dice Vení, vení Se la toma Ceballos Por favor Respete la distancia Le dice Como si estaría hablando De no sé De los protocolos De tomar distancia ¿Por qué no hará La distancia a él? ¿Quiero saber yo? Lo cierto es que Vendrá nuevamente El tiro libre Para el conjunto Mendocino Todas las parejitas En el área mayor Del conjunto De EFE Amada una vez Con pierna zurda Cristian Ahora sí Vendrá al centro Del arsenal No Prefiere otra vez Amagar y amagar Y amagar Centro al área Primer palo Todo eso para esto La saca bien Montagnoli El rebote le vuelve A quedar a Cristian Llama Patea desde la casa Más o menos Con pierna zurda Y la saca Gouz La pelota se termina Perdiendo por línea final Le dio Sin querer Gouz Casi la mete En su propio arco Tiro de esquina Sector izquierdo Y será para gimnasia Mendoza Bragán Casi siete Ahora sí Desde el sector izquierdo La llama Espera a ver A también Mondino Lo veo Cortés Entra el primer palo La quería Cortés La sacaba Bien El jugador Iván Nadal El rebote nuevamente Para Llamas Centro al área Se pelean por sacar Lo consiguen hacer igualmente La bocha queda por el sector derecho Ahí la viene teniendo Llamas Centro al área Me parece que irá El jugador López La pelota se pierde por línea final Ahí sale desde el arco Para el conjunto Para el conjunto De defensores Viene el bochazo Buscando a la Venegas El árbitro El árbitro Prefiere jugar Hacia atrás Había Tiro libre Y es indirecto Posición inhabilitada Y era del topo abirre Brian Por favor Le pide el técnico De defensores De Belgrano Por favor Y Ceballo también le dice Por favor no insistas No quiero escucharte más Ocho De la segunda etapa Cero a cero Defe en gimnasia Y a todo esto Salva ¿Qué está pasando? Fabián Gardosa Hombre que Compartimos El club de la llave ¿No? La llave De la moda Del norte Bultín masculina Ahí en Ayacucho 92 San Antonio de Padua Abrazo grande A Julio Estela Y Martín Muy bien Juega Chivaso Juega por el costado izquierdo El jugador de gimnasia De Mendoza Era Cortés Le terminan haciendo falta Lo cortan Al número 11 Tiro libre Y será para el conjunto Mendocino Buena Linda Bocha Desde el costado izquierdo Vértice Izquierdo Del área de defensores Va a venir un centro Por lo bajo Le digo Al primer palo Ya lo estoy viendo Lo estoy visualizando Lo va a hacer Lentini Va a estar en el primer palo Seguramente Vendrá ahora sí La pelota parada Obviamente Que lo hará Cristian Llama Dos jugadores en la barrera Le pide que no se adelante En Ceballos Se queja Los jugadores Muy cerca Es linda esta Brian Me parece que es preparada Encima Vendrá el centro de llama Sector izquierdo También delante De la pelota Parado Santi González Igualmente lo hace El número 10 Centro El primer palo La sacaba El rebote Deriva para el topo Aguirre Que pasa entre todas las piernas Haciéndole un homenaje Al Diego Sector derecho Prefiere jugar con Olivares Va al piso Renzo Vera Se queda con la pelota Con la pierna Y con todo La tira un costado Será para el conjunto Del EFE Que 9-30 Empata 0-0 En esta segunda etapa Brian La bocha le queda Nuevamente a Lamas Abre hacia la izquierda Quiere buscar a Iván Nadal Que va a ir hasta Donde está el banderín Del corner Sector izquierdo La tira Y sacaba Mondino Con algún defecto El rebote Le queda a Olivares De espalda al arco Juega entre líneas Para Sosa Nuevamente para Olivares Sector derecho Tira el centro al área Termina rebotando En el jugador Carrizo La quería dejar salir Pero se avivaba a Olivares Entonces Prefiere jugar en corto Lo encuentra bien A Santi López López encuentra Otra vez La bocha Para Fernando Cortés Para mí había falta Para el árbitro No Saqué lateral Es para defensores Se hace rápido La busca por la derecha Allá Juan Manuel Olivares Se le va Larga El control perfilado Al número 8 Entonces Salías Del fondo llama Se quejan con todos Porque quedó tendido Y el número 11 ¿No Brian? Con Lama Lama Se pone ahí El equipo al hombro Entiende que no había visto falta Lo cierto es que el número 11 Ahora parece rehabilitado Realmente Mucha fricción En el primer tiempo También Se está medio picando De a poco Lo cierto es que no había visto falta Lo cierto es que no había visto falta Dice a todo esto Salvatuzzi Comenzó en San Juan Igual en 0-0 En 27 La primera etapa Es local Y Nueva Chicago La bocha viene por el costado izquierdo Y van a dar el pelotazo frontal Buscando la avenida Que la banca todo Como si tendría un ropero Juegan corto Lo encuentra Sosa Sosa con Aguirre Nuevamente con Sosa Se equivoca en la entrega La fan A bien Zabaleta Anillo central Juega con Lentini Lentini con Llama Y se va acá Quedan dos contra dos La suelta para Cortés Dentro del área centro Para Lentini Y le pegó Y al lado del palo Al lado del palo Se va la pelota Increíble Lo que se acaba de errar El conjunto Mendocino Lo tuvo Santi El mágico González Entrando al área Prefirió patear al arco Pero le erró Al horizontal Esperaba Lentini Que se agarra la cabeza Linda Contra del lobo Brian Encuentra a Cristian Llaman la pelota En tres cuartos de cancha La prefiere abrir Hacia la derecha Ahí está Oscar Garrido Para, mira Se toma un tiempo Para pensar Porque tiene espacio Para recorrer Y prefiere jugar Con Santi López López con Zabaleta Aceptor izquierdo Ahora de su ataque Suelta bien Limpia para Luquita Carrerrizo Juega hacia adelante Con Fernando Cortés De izquierda a derecha El ataque ahora De Mendoza El conjunto El conjunto de Diego Pozo Que buscará ponerse en ventaja Ahí está Cristian Llama Linda De Llama Pisadita y todo Desde afuera Le quiere pegarse Perfila para la pierna Azurdazo Del Exarsenal Que se va por arriba Del travesaño Del arco de Giovini Saldrá del fondo Defensores Pero de a poquito Gimnasia Empieza a sumar Porotitos Brian Vamos me parece Igual con una variante En el conjunto Mendocino 17 por 7 El mágico El mágico Le ganó Le ganó 2 a 1 Que vuelve a empezar Que vuelve a empezar Y juega con Oscar Garrido Tiene la pelota Cambio de frente Cambio de frente Quería encontrar a Garrido Se equivocaba en la entrega Una de cal Y una de arena El rebote para Llama Viene Llama De derecha a izquierda Suelta para Lentini La deja pasar entre las piernas Iba al piso Giovini Se quedaba con el balón Queda sentido Me parece que lo golpeó Gauts a la pasada También lo empujó Lentini Que se come de la amarilla ¿No Brian? Ramón Lentini Señores Giovini sentido Le duele la cabeza Al número 1 Me parece que hay sangre Han visto En la cara de él Saldrá El conjunto de DF Partido demorado En 16 Veremos si entran Obviamente Van a entrar a asistirlo Veremos qué pasa El gol del Napoli Por la Serie A En Italia Le gana Y es un tercero Un tercero Mertens Napoli 3 Roma 0 Para el gran Diego Armando Maradona Sentido Le duele todo A Sebastián Giovini Realmente Brian Que la ver Dígame el número Si puede Con qué número Entra Marquitos Muy bien Perfecto Muy bien Mitad de la cancha Ahí es donde tiene Todos los cambios El conjunto De gimnasia de Mendoza No sé si va a seguir El arquero No sé si va a seguir Le duele todo No sé si va a seguir Le duele todo Está casi en el punto penal Para que la gente entienda Le sale sangre de la nariz Cuando se vienen Algunas variantes En defensores Ingresa el 14 ¿No Brian? Muy bien El 14 Veremos quién es el que sale Partido de Morado En 17 En la casa de DF Estamos Y Salvador Tucci Que nos dice A todo esto Repasando Entonces Los encuentros Del día de hoy Sigue ganando 1 a 0 Agropecuario Por esta zona A campeonato Mañana 17 10 Temperley Recibe a Ferro 18 horas Estudiante Río Cuarto Deportivo Moro Por la zona B Campeonato Esta Defensores Y Gimnasia Mañana 17 10 Riestra Atlético De Rafaela Y recordando Que todos los resultados Del día De hoy Y de ayer También Porque Hoy temprano Como lo decíamos Tigre le ganó 1 a 0 A San Martín De Tucumán Igualaron Mitre y Santiago Lestero 0 a 0 Con el grano Alvarado Igual resultado Contra Brown De Puerto Madryn Por la zona B De la revalida Almagro Venció 1 a 0 A Gimnasia De Cucuy Santa Marina Iguala ante Quilmes 0 a 0 Brown De Adrovey All Boys Fue victoria En Alta Córdoba Instituto Le ganó 2 a 1 A Chacarita Recordando Que también Como lo decíamos Fue transmisión De área ascenso La Tense Le había ganado 2 a 0 A Atlanta Y está el empate De Estudiantes Buenos Aires Félix Acá 0 a 0 19 Giovin Sentido En el piso Yo tengo las dudas De que pueda seguir Me parece que va a haber cambio Repasamos nuevamente La otra variante Brian La anterior Que me dijiste No, no sabés Quién salió por El número 14 En Defensores Perfecto Señoras y señores No se está jugando Santiago Subrigen El autor del gol De Estudiantes Félix Y Brian A ver Completamos Santiago Subrigen El autor del gol Del empate De Estudiantes Ante Agropecuario Muy bien Ceballos Que habla Con Gout El partido Que no se reanuda Va a ingresar El número 12 Seguramente En el arco Veremos Veremos Es Pietro Bono ¿No? El nombre de Pietro Bono Ignacio Muy bien Así es Nachito Pietro Bono Que se viene Para la cancha Mira Sin entender Lo que está sucediendo Maravilla Olivares Se comió Me parece que Se comió La parte de adelante ¿No? La tibia La tibia De Gout Se comió Giovini Me parece A la pasada Lealentini El empujoncito De eso Fue para que vaya Justamente A la cara De Giovini ¿No? Así es Muy bien 20 ya se cumplieron De la primera etapa Poco ha pasado En esta segunda mitad En el primer tiempo Yo me quedo Con la de Gout Que pegan El travesaño Y luego en la línea Lo verificaron Miles de veces No No había entrado Realmente Pero fue una De las mejores Que tuvo El conjunto De Edefe De Brian Dale Muy bien Sale Sosa Y el 14 Ingresa A la cancha El jugador Elvio Gelmini Así es ¿No? Y veremos Parece que sí Entonces Giovini Sale De fondo El conjunto De defensores Juega Giovini En corto Para Nadal Pelotazo frontal Ganaba bien de cabeza El recientemente ingresado Gelaber En corto Para López Hacia la izquierda Abriendo para Carrizo Cambio de frente Sector derecho Quería ganarle Tínico Golpe de cabeza De Martínez Montagnoli Hacia la mitad de la cancha Iba con Olivares Abría hacia la derecha Venía la gocha Para Nicolás Álvarez Nuevamente para Olivares Te planta Maravilla Martínez Maravilla Martínez Maravilla Olivares Con tres dedos Buscaba Al recientemente ingresado Gelmini Sacaba Carrizo En corto Para su arquero Lo exigía A Jiménez La pelota Deliva El lateral Saque de banda Y es para el conjunto De Defe Casi 22 Diga 22 De este segundo Tiempo 0 a 0 En la casa En Bajo Belgrano Acá El lateral Lo hará seguramente Álvarez En el área Ya espera Como un delantero Más Gouz También lo veo A Venegas La venía Pivoteando Bien Gouz Y el rebote Lo sacaba Garrido Igualmente Venegas Con la pelota Lo comen Entre dos Que queda Geraber Con la bocha Quería sacarla Y viene Olivares Bien plantado En la medaruna Del área De gimnasia De Mendoza Rebotaba La pelota En él Y el saque De mano Se para el conjunto De Lobo Brian ¿Qué pasa? sacaba con golpe de cabeza Martínez Montagnoli le quería quedar el balón al Lorito Jiménez no podía con la bocha ganaba López abre hacia la izquierda Lucas Carrizo entre líneas el pase venía para Llama entre dos quiere Llama y la pelota lo comían a la pasada para mí con falta sí tiro libre y es para el conjunto de Lobos sector izquierdo de su ataque la pelota parada será para el conjunto para el conjunto mendocino y veo una cartulina en el aire los únicos amonestados son los 2-9 los dos nacieron en Misiones los dos han sido uno en Posadas el otro en el Dorado le digo que todo tiene que ver con todo dos amarillas, dos 9 y dos jugadores que han nacido en Misiones tiro libre para Gimnasio de Mendoza 24 de la segunda mitad 0 a 0 en la cancha de DF estamos primera fecha de esta zona B del campeonato de la primera nacional al área esperando ver a también Mondino lo veo por detrás de todo Valentín y el centro que llega por lo bajo para Jelaber la bocha le quedaba a Mondino hace una pirueta en el área ¡ay! por arriba por arriba del travesaño ¿de qué planeta viniste? Jelaber que la tocó y Mondino que hizo una pirueta rara la bocha se fue por atrás ahí en el techito del arco pegó sale desde el fondo el conjunto el conjunto de defensores Brian fue Mondino fue Mondino viene Olivares le va haciendo habilitar ahí en el área Topito Aguirre viene el Topito Aguirre le pegó ¡Giménez! 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 ¡Qué linda jugada de Olivares! y ahora la contra es de Gimnasio de Mendoza déjeme se viene Fernando Cortés entre líneas el pase buscando ahora Lentini Lentini está con el pase Cortés se equivocó y en la entrega lo comió bien el lorito Jiménez nuevamente de defensores la bocha con Olivares que recién se despertó y le hizo una linda pirueta para encontrar en el área el Topo Aguirre y de suerte si no estaba Jiménez cantábamos el primero Brian ¡Giménez! 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 ¡Gol de Estudiante! ¡Vamos con el gol del conjunto del Matador! Lo da vuelta Neri Bandiera Estudiante 2 Agropecuario 1 Novedades en el femenino goleada 4 a 1 de Rosario Central ante el defensores Belgrano y el segundo Independiente Independiente 2 por venir 0 Y acá 26 la pelota pasa por Maravilla Olivares nuevamente lo quiere habilitar el Topito ¡Giménez! 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 Lo encuentra Luquitas Aguirre ¿Qué día? Entre líneas encontrarla Fernando Cortés salía bien Álvarez a la chique complementaba a Gouz la tira a un costado saqué de manos irá para el conjunto de Diego Pozo altura del área del EFE ahí es donde tiene la bocha el conjunto del Lobo lo hará seguramente Lucas Carrizo encuentro Cortés cerquita diciéndole ¡Dámela a mí! ¡Dámela a mí! por detrás de todos aparece Lentini allá a lo lejos Andrada vendrá para mí esto es un centro al área también ya se juega esto va a buscar al área seguramente Lentini la quiere bajar la pivotea pero de cabeza le ganaba Martínez de Montagnoli saca Gouz a un costado saqué de manos para el conjunto mendocino nuevamente mismo lugar cerca del área del EFE acecha el conjunto de Pozo que quiere tener y llevarse los primeros tres puntos de esta zona A campeonato esperando Llama como último hombre ahí cerquita del arco de Giovini que está agazapado agazapado porque realmente no está en su mejor nivel claro le dieron un testazo ahí en la capocha va a buscar el área Lentini quiere peinar Llama pero aparece bien plantado Llamas la saca un costado y el saque de manos será nuevamente para el conjunto mendocino en este momento monopoliza la bocha y las situaciones de juego va a esperar Lentini que seas el tonto por detrás de todo sacaba bien Goat la pelota a la mitad de la cancha la caja con elegancia y con el pecho vera que va al piso ahora y luego gana de cabeza juega con Llama Llama con Carrizo centro por lo bajo de Carrizo y se pierde por línea final acechando bien Carrizo bien el tucutucu casi el primero Brian y a... 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 partido peleado muy peleado en estos momentos Ceballos habla con Xelaber y también con Lamas dos obviamente protagonistas principales de lo que ha acontecido en estos últimos minutos la falta fue al jugador de defensores de Belgrano lo había hecho Marco Xelaber lo había tirado al demonio a Venegas y las faltas para el conjunto local entre línea de la bocha la quería poner bien el lorito Jiménez, no entendía la acción Iván Nadal y a Isaac que desde el arco se perdía por línea final, la bocha saldrá del fondo Tomás Aguirre Tomás Jiménez hablan y hablan, se sigue hablando mucho ese picó de verdad con Xelaber y con ahí Olivares que quiere poner un poquito de agua y paños fríos, Brian si, números completos tiene el tanque ha hecho un, le digo no ha hecho un mal partido la aguanto, pero se termina yendo Cortés mire no fue cambio por cambio no fue cambio cantado se va Cortés entonces, ¿no? es idea del cambio y desde el fondo Jiménez aparece con la pelota la encuentra a mitad de cancha bien ya metido Lamas abre hacia la derecha para el topito de Virre el topo se mete adentro del área remate por lo bajo y Jiménez Jiménez, Jiménez una y otra vez el arquero mendocino atenasó la pelota se quedó se quedó abajo de los tres palos hizo muy bien porque otra vez eligió mal el remate el Rosarino por Jiménez sigue 0 a 0 una de las figuras le digo ya a esta altura Brian Ernesto Ripoll la primera etapa pero la verdad la primera etapa la van a tener que aclarar con la gente y por la segunda la otra la otra es una buena manera pero bueno esta tío es uno por lo menos va a entrar en la ciudad pero todo ha sido más tarde a la segunda la otra la otra Final en Italia Vamos con eso 4 a 0 El último tanto de Politano Fue la victoria del Napoli Ante la Roma por la Serie A Y acá el partido está demorado Tenemos 31 y medio El que está sentido ahora es Luquitas Carrizo Que tiene que salir de la cancha Entraron algunos médicos a ayudarlo El partido nuevamente demorado ¿Cuántos minutos más va a dar Ceballo? 20 por lo menos, Brian Muy bien, vamos a ver Quién es el que sale En el conjunto del EFE me parece Que es el Lorito Sí, ¿no? Es el Lorito Jiménez El 17 es el que ingresó Y el que salió fue así, ¿no? El partido más accidentado De la Primera Nacional Es el que estás escuchando vos A través de área, ascenso Y recorrido de ascenso En esta coproducción De la primera jornada De la zona de campeonato De la Primera Nacional Ceballos que realmente Ha tenido una tarde para el olvido Lo ve a Giovini Que sigue sentido Le digo que tiene la nariz Más inflamada que Tyson ¿Va a seguir o no va a seguir? Me parece que sí, ¿eh? Se la aguanta el arquero Me voy a Estudios Centrales Lo escucho Salva Tucci Repasamos hasta el momento Entonces lo que decíamos Félix Por la zona A Campeonato 2 a 0 Platense venció a Atlanta 2 a 1 Está ganando Estudiantes Anteagropecuarios Mañana 17 a 10 Televisado Temple la recibe a Ferro 18 horas Estudiantes Río Cuarto Deportivo Morón El cambio de frente Es de Gelaver Juega con Oscar Garrido Anillo Central Lo encuentra nuevamente A el jugador Que es Gelaver Juega en corto Lo viene buscando a llama La bocha Le viene quedando en el piso Va el jugador De Defensor del Grano Y le hace una infracción Increíble Tiro libre Para el conjunto De Lobos Mírala ahora Ceballos Parece que quiere irse ya Increíble La falta fue a Carrizo Del recientemente ingresado Elvio Gelmini Ya se hizo El balón parado Juega Gelaver Con Carrizo La pincha bárbaro Para que se meta Como una tromba Por el costado De izquierdo López Centro por lo bajo Y se fue el demonio Y el árbitro Vio penal no Amarilla Amarilla para el atacante Para el que ingresó recién Para Marchiori Para Tadeo Marchiori Que salió volando Le digo Salió volando Lo marcaba Lamas Para que la gente Entienda Mirá Lamas Que pongan una correa Porque se lo quiere Comer vivo Álvarez A Tadeo Marchiori Yo no te toqué Le dice No te toqué Ceballos está esperando Que se levante El atacante número 18 Para comerse La segunda Amarilla En el conjunto Del lodo Brian Cerquita Estaba de la acción Ceballos Me parece que en esta Estaba bien acomodado El árbitro Viendo el proceder De la jugada Tiro libre Y es para el conjunto Le cae el 35 De la segunda etapa Y el pescado Sin vender Cambio de frente De Nadal Buscándolo seguramente A Venegas Se encuentra el pecho De Mondino Que juega con Gelaver Este con Garrido Hacia adelante La bocha Viene para Andrada Le hacen falta Al jugador Mendocino Queda sentido En el piso Y el tiro libre Será para el conjunto Visitante Que se está llevando Tres puntos Y un poquito más Brian Un punto Y un poquito más Viene Tomás Marrachio Y viene Tadeo Basta el confín De la gancha Sector derecho De su ataque Con el banderín Del Cormen Lo tienen dos Ahí azotados Quería tirar el centro Rebotaba En la defensa De defensores Ve de Belgrano Justamente Tiro libre Sector derecho Y lo hará Cristian Llama Viene al área Vera También Mondino Esperan a Gelaver Centro al primer palo Y la quiso sacar Con una pirueta rara Venegas Que estaba ahí Plantado En el palo Del arquero Dice No, tranquilo, tranquilo Le dio De lleno Y casi la mete en contra Tiro de esquina Nuevamente Para el conjunto Del lobo Esperando Por detrás de todo Ramón Lentini También Marchiori Está Vera Casi en el punto penal La bocha El primer palo Y la sacaba Nuevamente La defensa Del conjunto Del dragón Ay, ay, ay Que cerca Está Ignacio En 36 Brian Bien Bien El centro de Llama Primer palo Golpe de cabeza De Venegas El rebote Para Gelaver Nuevamente Para Llama Sector derecho Amaga y amaga Ante la marca Cerca De Iván Nadal Ahora también Lo acompaña Montagnoli Pero zafa bien Sigue con la pelota Termina cometiendo falta Infracción Del peladito Del zarcenal Tiro libre Que hará Iván Nadal Desde el fondo 37 Señoras y señores 0 a 0 En el Bajo Belgrano Brian Así es Y el 18 Y también lo veo Por detrás de todos A Núñez También El 18 Y Núñez Ambos El 16 Y el 18 Son los que ingresan Veremos quiénes son Los que salen Aparte de Aguirre Brian ¿No? Muy bien Señoras y señores Dos variantes Entró Ya Matías Quiroga Y también Matzi Núñez Veremos quién salió Aparte de Aguirre La pelota viene Buscando En el área Seguramente A Venegas La gana Bien Mondino Rechaza Hacia la derecha Viene con lentil Y el balón Sacaba Aguirre La bocha Le viene quedando Al jugador Iván Nadal Le hacían falta Al chueco Y la de llama Tiro libre Sector izquierdo Y será para Defensores La pelota Viene a las alturas La ganaba Bien el recientemente Ingresado Que era Quiroga La bajaba Para Venegas Y sacaba Mondino Señoras y señores La pelota Al córner Tiro de esquina Sector izquierdo Y será para Vega Para que lo vaya A buscar Seguramente Olivares Que se hace cargo De la pelota Parada Ahora Esperando En el área Lo veo Martínez Montagnoli También Gouz El recientemente Ingresado Núñez Se pone En la medialuna Del área Será el gol En este momento De Quiroga Centro de Olivares Ganaba Leos Gouz Ganaba Bien de vuelta Arriba El número 2 Y Jiménez Jiménez Le quedó Mancita A las manos Al arquero Se queda Con la bocha Y con el grito Sagrado En la garganta De todos Los jugadores De defensores De Belgrano Espectacular La bocha Viene por el sector Izquierdo Ya la viene Teniendo el chueco Nadal Viene con la bocha Cambio de frente Buscando seguramente La cabeza de Quiroga Encontraba La de Renzo Vera En el rebote Le queda A Matzi Núñez Ahí está El recientemente Ingresado Exo estudiantes Con la bocha Cerca de él Lo marca Muy bien Carrizo Que no quiere Alejarse Al centro Viene al área Buscándolo Seguramente Venegas Y con una pirueta Después de esta Le digo Le digo que me diga Quién metió El gol De defensa Vendrá el centro Al área De maravilla Olivares Esperando También Montagnoli Lo veo por detrás De todos Al ama Centro Al corazón Del área El rebote Le quedaba A Núñez En el vértice Del área Venía el remate La quería Bajar Venegas Nuevamente Para Núñez La bocha Está ahí Cerrada Gana el golpe De cabeza De Montagnoli La saca Renzo Vera La bocha En la medialuna Del área Quería El jugador De Defe Y va al piso Marchiori Y lo terminan echando Tiro libre Para defensores Se quiere sacar La camiseta Marchiori Fue mal Fue muy mal Tadeo Falta Tiro libre La infracción Fue A uno De los jugadores Que recientemente Ingresado Era Elías Borrego Que quería patear Lo quería cortar Marchiori Sin falta Le terminó pegando Y sin culpa Pero se quedó Con toda Con toda la culpa Se va llorando El número 18 Brian 42 Y la más clara Para defensores De Belgrano Lo tiene ahora Casi Casi en el epílogo Final Del cotejo Va a patear Seguramente Maravilla Olivares Casi Repto al arco Un poquito Más metido Hacia el costado Derecho Pero va a poner 800 jugadores En la barrera Seguramente Jiménez Hay una variante Se va agarrido Veremos quién entra Va a llenarlo De gente En la defensa Para el final Pozo Entra el 14 También se va a llama Hay dos variantes 14 y 13 Ahora veremos Quiénes son los que ingresan Pero va a ser El tiro libre Importantísimo Para el conjunto Para el conjunto De Nardosa Estará acá Será el momento Que cantaremos El gol Parado Delante de la pelota Elías Borrego Pero Va a patear Seguramente Juan Manuel Olivares Cinco jugadores En la barrera Pone Tomy Jiménez Una de las figuras De la tarde-noche En el Bajo Belgrano Está Estático En la puerta De su Área La bocha Va a venir Seguramente Con pierna derecha Al paro Más lejano De Jiménez Y va a patear Olivares Estoy seguro A centímetros Del área Centro de Olivares Acaba con golpe De cabeza Mondino El rebote Para Nadal Sacaba Vera Nuevamente Nadal Sector izquierdo Bante la marca De Mondino Y le gana bien El 2 Con presencia Y la saca un costado Saque de mano Si es para Defe Tres cuartos De cancha Y lo hará En 43 Seguramente Nadal Se salvó Gimnase De Mendoza No sé Qué quiso El 2 Y lo hará El 3 La bocha le viene quedando a Iván Nadal En corto lo encuentra Olivares Ahí es donde hace la pisadita linda De pie a pie Entrega para Ivancito Nadal Ahí está el chueco Tres cuartos de cancha Sector izquierdo Entre líneas para Núñez Nuevamente para Nadal Viene con Olivares Sigue Defi la pelota El pase entre líneas Buscándolo a Venegas Acaba Mondino El rebote para Nadal Este para Olivares Ahí está Maravilla Invente Invente Maravilla Invente Juega con Borrega Nuevamente para Maravilla Tiró el centro Sacaba Jiménez El rebote le queda a Borrega La pinchaba Buscándolo a Venegas Pero se equivocó En la entrega En esta Elías Ahí saque desde el arco Y será para el conjunto De gimnasia de Mendoza Está sentido el arquero Me parece Brian Totalmente Así ha sido Y lo dice Y lo comenta Brian Armesto Ripoll Para recorrido de ascenso Llega a área ascenso Esta coproducción Entre defensores Y gimnasia de Mendoza Ocho minutos más Brian Iremos hasta los 53 De esta segunda etapa Se está jugando el primero 45 y medio La pelota a las alturas Gana con golpe de cabeza Lamas Encuentra hacia la izquierda Ahí está Ivancito Nadal Todavía en su campo Cambio de frente Viene para Maxi Nune Y la pelota Ahí está el Estudiantes Ante la marca férrea De Lucas Carrizo Prefiere tirar el centro Se equivoca Rebota En el Tupu Carrizo Saque de manos Altura de la área Gimnasia de Mendoza Y será para el conjunto De Defe Lo hará rápidamente Gelmini Lo deja ahora Al jugador Olivares Juega nuevamente Para Gelmini Gelmini para Olivares Marca de presencia El número 8 Juega con Gelmini El pase entrecortado Buscándolo a Nune Se equivoca En la entrega Mirá que mal Que la hizo El de Gelmini Saque desde el fondo Y se irá para Gimnasia de Mendoza En 46 Del segundo tiempo Empata 0 a 0 Frente a Defe Brian Para poder ganar Uy 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 Se picó Y se echaron a Carrizo Se fue Carrizo De la cancha Lo expulsa Uy 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 Se la agarró Con el cuarto árbitro El Tucumano Yo no me voy Yo no me voy a las piñas Con el Tucumano Carrizo Ni de casualidad Brian No 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 sé qué hizo No sé qué hizo No pasa Todavía la Retagración De la falta Lo cierto es que Se queda con Nueve Gimnasia de Mendoza Yo no lo vi Acá que pasó Brian No tengo Ni la idea De lo que le pasó A Lucas Carrizo Porque lo echaron Matzi Núñez Entre expulsados Y cambio Me parece que fue Uy Sí está bien expulsado Fue un codazo Hay tiro libre Será para defensores De Belgrano Sector derecho Mitad de la cancha Todavía en su campo Pero ya van a esperar Al área Martínez Montagnoli También lo veo Goats Por detrás de todos Venegas En las alturas Aparece Quiroga Pide que no se metan A la cancha Ceballos Que ya ha perdido Total conocimiento Un GPS para Ceballos Por favor Que no tiene dominio Del partido 48 señores Y juega la bocha Lamas Entre líneas Para Matzi Núñez Centro al área De Núñez Gana go de cabeza Y Mondino Mondino El rebote para Aliado Rego Y salía Ayer a ver Va al piso Olivares Y se queda con la pelota El árbitro retrocede Y cobra una infracción Y la amarilla en el aire Que me parece que fue Para Maravilla Olivares Me parece que fue Para Maravilla Olivares Que fue mal al piso Tiro libre En la puerta de su área Y se da para Agenda Ciudad de Mendoza Brian Que tole tole Que se armó recién Gana de cabeza Con golpe De frente Montagnoli Martínez Juega con Iván Sipto Nadal Ahí está el explatense Al anillo central La bocha Para el recientemente Amonestado Olivares Juega hacia la derecha Lo encuentra Y el mini centro Al área Ganaba bien Goats El rebote Le deriva Para Maxi Núñez Centro al corazón Del área chica De Núñez Ganaba Goats Y Jiménez No le puso Dar potencia Ni dirección A ese cabezazo Luciano Goats Y Jiménez 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 Una y otra vez El canterano De gimnasia De Mendoza Se queda con la pelota Y con todas Las ilusiones Del conjunto Del dragón Brian Goats Y Martínez Montagnoli Como dos nueve más También está Vedegas También están Quirogas Esperando El centro Que no llega Se equivoca En la salida El conjunto De defensores Y salta A la contra De gimnasia De Mendoza Con el jugador Recientemente ingresado Meritelo Le hacían falta Casi entrando Al campo De defensores Hay tiro libre Carayel A ver Para poner paño frío 50 14 de 53 Se juegan Señoras y señores Cuando pasan La retegración De la falta Del tucumano Carrizo Y qué bien Que lo expulsó Ceballos Que en esta No dudó No dudó El pulso No le hizo nada Y de una Lo sacó de la cancha Viene con la bocha Ahora El jugador Gelmini A ver si el izquierdo Lo encuentra Lamas Ahí está el número 11 Cambio de frente Buscándolo Alías Borrego En el camino Ganaba bien Mondino Le hacía falta Para mi gusto Venegas Al defensor central De gimnasia También ve lo mismo Diego Ceballos Y hay tiro libre Para el conjunto Del lobo Que se está haciendo Y crujiendo Y crujiendo En la casa Del bajo Belgrano Le empata 0 a 0 A DF Con dos jugadores Menos Heroico Lo del conjunto De Diego Pozo Hasta el momento Un saludo Se queda con la pelota Tomy Jiménez Se cumplen Los 7 De 8 Que ha adicionado Ceballos Se juega El último minuto En la tarde Del bajo Belgrano La pelota En las alturas El balón Que le llega A Olivares De pie a pie Muy linda La de Maravilla Juegan Corto Para Marcelo Lamas Nuevamente Para Olivares Frontal Al área Juega Hacia la derecha Lo viene encontrando El número 14 Elvio Gelmini Juega Mente Con Olivares Vértice Del área Derecho Juega El centro Sacaba Mondino El rebote Le queda Nadal Centro Por lo bajo Y Mondino Mondino El número 2 La saca A otra Galaxia Encuentra En el fondo De todo Alamas Ahí está Marcelo Que quedó Como último jugador Encuentra Su arquero Giovini Que sigue En el campo De juego Gelmini Gelmini La tira Al área Gana Renzo Vera El rebote Para La llegada De Maravilla Olivares Va al piso El jugador De gimnasia Pero no puede Juega en corto Para Borrego A la derecha No encuentra Núñez Centro Al área De Núñez Jiménez 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 Una Y otra vez Tomás Jiménez Se queda Con la pelota Se la entrega Diego Ceballos Y es el héroe Es el héroe Mendozino Ceballos Levanta sus manos Al cielo Y dice que es el final Se terminó La historia En la casa del dragón 0 a 0 Defensores de Belgrano Y gimnasia de Mendoza Y vos lo viviste En área Ascenso Y recorrido Ascenso Se terminó Se terminó la historia En la casa Del dragón 0 a 0 No se han podido Sacar ventajas Dragones y lobos Pero para entender Lo que ocurrió Lo tenemos A la voz Autorizada De Brian Armesto De Ripoll Que nos dice Y un impacto Que hace un ruso En cuanto al resultado En cuanto a lo que hemos observado Y no tanto Porque creo que Alguno de los dos Mereció convertir A un gol Para ganar el encuentro Pero la falta De determinación De convicción Por parte de defensores Y de gimnasia de Mendoza Hizo Que ninguno de los dos Adquiera el triunfo Consiga la victoria Una zona aparte Que estuvo Muy desdibujada Accidentada Con patadas En pucones Chocante Un tiempo muy chocante Y en el cual Es muy difícil Destacar Alguna Figura De alguno De los hombres De ofensiva Por parte de los Dos equipos Me quedo Con La buena actuación De Tomás Jiménez Con la seguridad Que estuvo En los centros cruzados A la hora De las intervenciones Del guardaballa De gimnasia de Mendoza Y también De Mondino Y Bera Que reacomodaron La defensa A pesar de las dos Excusiones Tanto De Carrizo Como de Marchiori Supieron Tener el mando De la zona Defensiva Y que el equipo Se abrojera Atrás Un defensor Que en este inicio De la primera Nacional Perdió Esa Determinación Y eficacia Que tenía En los últimos Partidos De la primera Nacional Pero Que hubo Jugadas Peligrosas Las hubo Las podemos Repasar De manera breve A los once De esta segunda Parte De una acción Rápida Entre Lentini Llama Combinación Vínculo Rápido Jugás Entre estos dos Jugadores Para que Santiago López Ingresando Al área De Sina Cerca Del palo Izquierdo Defendido Coggiovini Después A los veinticuatro Una buena asistencia De Olivares Para Aguirre Un pase Pasando Entre líneas Rompiendo Entre El sector Defensivo De Gimnasia De Mendoza Logra Asistir A El jugador A Irre Que remató Con un Sablazo Endemoniado Al ángulo Superior Izquierdo De Giménez Que luego Va a Estapar Obtuir La oportunidad De Ol Para defensores Si Marcairre Pueda combatir Ya después Hubo Algunos Arribos Escasos Circunstanciales Que no generaban Peligro Pero con las Expulsiones Con los Cambios El partido Terminó No solo Desdibujándose Sino Un encuentro En el cual Los dos Fueron En todo Por el todo Sin buenos Argumentos Sin buenos Fundamentos Por eso El cero a cero Es más que justo Muy bien Señoras y señores Hasta ahí El análisis De opinión El comentario Final De Brian Armesto Ripoll En esta Tarde noche En el Bajo Belgrano Donde no se han Sacado diferencias Ni dragones Ni lobos La tarde Ha sido A pura pena Cero a cero Y final Y nos empezamos A despedir La agradecemos A Salvador Tucci Con alguna Información Ahí para el final Como no Para el final Lo había empatado Defensa Y Justicia Y a los 46 En el segundo tiempo Rosales Victoria Visitante Central Córdoba 3 a 2 Ahora 19 a 20 horas Boca recibe A Newersall Boys Gran homenaje También Ahí A Diego Armando Maradona Dos equipos En donde Supo jugar 21 a 30 La Nubos Recibe A Taller de Córdoba Mimorario Para Huracán Patronato Fue final 3 a 1 La victoria De Estudiante Buenos Aires Santa Agropecuario A los 50 La segunda etapa Ruiz Gómez Puso cifras definitivas Está ganando 1 a 0 Gol de San Martín De San Juan Ante Nueva Chicago Final En la B Metro A Casuso Le ganó 1 a 0 Argentino de Quilmes Pasamos en limpio Como queda entonces La B Metro Que arranca La semana que viene La zona Campeonato A Casuso Almirante Brown Comunicaciones JJ Urquiza Tristán Suárez Y Villa San Carlos En la zona 1 de la Revalida Por el segundo Censo Defensores Unidos Deportivo Armenio Fénix San Miguel Santelmo Tallera Remedio Escalada Zona 2 De la Revalida Argentino de Quilmes Colegiales Flandrea Los Andes Sacachispas Y Guay Urquiza De golpe y porrazo Los Andes Y Guay Urquiza Se quedaron No, ni siquiera En la zona 1 De la Campeonato Ni en la zona 1 De la Revalida Por el 2 A la zona 2 De la Revalida Félix y Brian Muchas gracias Salva Nos estamos viendo A la vuelta Bueno Brian Algo más que haya quedado Si no nos empezamos A despedir A irnos De Del Pascuales ¿A Brian? ¿Te tenemos Brian? Me parece que no Brian, Brian Sí, te tengo Vamos Por supuesto Un gran saludo Para todos Señoras y señores Se termina ahora Sí la transmisión Gracias por habernos Acompañado 0 a 0 Defensores De Belgrano Frente a Gimnasia de Mendoza Gracias de verdad Nos vemos Hasta luego Hasta siempre Chao Listo amigo